Un presupuesto por el orden de los 7.202 millones de balboas dirigidos al rescate y culminación de obras sustentó ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional el Director General de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés. Agradecer la oportunidad que he tenido de poder venir aquí, sustentar nuestro presupuesto para el año 2024 y ser atendido con la delicadeza, el respeto y las consideraciones que ustedes me han dispensado. Además, quiero agradecer el tratamiento que nos han dado con estas solicitudes de tratado de partida que nos va a ayudar a servirle mejor a la población. La culminación de importantes obras como la Ciudad de la Salud y otras instalaciones en Panamá, Cocle, Beraguas, Bocas del Toro, Herrera y Chiriquí están contempladas en este presupuesto. Caja de Seguro Social, 2023, Año de Resultados.